¡Wooow! 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 ¿Y quién nos recuerda a este dibujo animado? Conocido ya mundialmente Esta serie Dragon Ball Z El recordado Goku Ese dibujo era tan impactante Nosotros en los niños que se tomaban En serio los personajes Y eso pasó a dos niños Uno de ellos se creía a Goku Dos niños estaban peleando Y uno tenía sus canicas Estaban jugando con sus canicas Y el otro se creía a Goku Y le quitaban las canicas al otro Dame mis canicas Dame mis canicas No son canicas Son las esferas del dragón Y el papá vino corriendo con la correa Al pegar al niño alusivo que se creía a Goku ¡Ah! ¿Cómo vas a pegar a tu hermano? ¡Vas a ver! ¡Ahora te voy a agarrar a correazo! ¡Te voy a rajar! ¡Ahorita no paro hasta la cárcel ¡Mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alto ahí! ¡Tú no te metas, Picoro! Esta es una pelea Entre Vegeta Y yo ¿Qué? ¿Cuál Picoro? Ahora te baño en sangre, huevón ¿Vas a ver? Y el niño se asustó Y corriendo estaba por todos lados Y el niño se subió a la ventana ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú subes Yo me tiro Se creó a Goku Y su papá lo amenazó Y el niño imagínate que se tiró Y todavía Cachacito llamó ¡Nube voladora! Y quedó en el cielo pegado como chicle La mamá preocupada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá ¡Mi hijo! ¡Estoy muriendo! ¡Ja, ja, 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 ja! Papito, ¿por qué has dicho eso? ¡Ja, ja, 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 ja! Busca al gato, cariño ¿Ah? ¿Gato? ¿Para qué hijo? Para que me den Las semillas del ermitaño Dijito, no le muevas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay mamá Perdón Mejor no Si quieres Que reviva Junta las siete esferas del drago ¡Eh! Ah no, para allá ¡Ja, ja, ja! Pero eso eran dibujos Me acuerdo yo Bueno, no como ahora Ahora En este año 2013 Lo único que hay dibujos animados O series en la televisión Que solamente traen Sangre, sexo Como te digo Antiguamente había dibujos animados Esos super campeones ¿Dónde están? Realmente a mí me da mucha pena ¿Qué fue de esas series inotentes? ¿Qué pasó? Con la familia Inga ¿Dónde está Marcos? ¿Qué fue de Heini? Los pitufos No ¿Candy? No, Candy no No permitas que tu hija vea a Candy Ni le compres un video de Candy Porque Candy es una mala influencia para tu hija Porque Candy es una coqueta Sí, porque a la de Candy tiempo paraba con el Terry Y a la semana con el Andro Al final su marido fue su mapache ¿Quién era la alcabueta? Hermana María Por que todos sabemos que Popeye siempre anda con una pipa en la boca Pero nadie sabe que hierba fuma Popeye Debe ser una hierba muy alucinógena Porque hay que estar bien amariguanado Para pensar que Olivia es un germón Ya que todos sabemos que Olivia tiene tercer grado de tuberculosis Esa mujer se está muriendo Más rico está mi abuelita, te lo juro Espero que les haya gustado el video y al menos les haya arrancado una sonrisa Y esta canción va dedicada con mucho cariño para esos muchachos